Y un cuyo ya disfruta de la mejor señal de televisión por vía cable, grupo multivisión con más canales nacionales, internacionales, deportivos, películas, novelas, series, infantiles. Además disfruta de la información local con nuestro canal 11, donde encontrarás novelas, musicales, transmisiones en vivo y mucho más. Conéctate ya a la red más grande de Junkuyo con más del 90% de cobertura. Suscríbete ya a los celulares RPM numeral 999-634695 o 951-49-5658. Somos Multivisión Cable.